Y fijaros que ahora estamos en la situación anterior, que a 20 segundos, lo que sea, me cierro. Cosa que a él, vais a ver que no le sentó bien. Pues, ¡Hola a todos de nuevo! Voy a comentar esta vez un combate en el Open de Lisboa de, bueno, ya es el año anterior, de 2022. Esto fue semifinales. Fui solo, ¿vale? Si ven que no había esquina, pues no había esquina, ¿vale? Me puse yo el trípode ahí fuera, este me dejaron grabarlo y el siguiente no me dejaron. Bueno, voy a ir empezando. Mi rival creo que era sueco noruego. Vale, entramos en el tatami. Saludo al árbitro, le doy la mano, le da la mano al rival, nos damos la mano. Y empezamos el combate. Bueno, aquí, bueno, vamos a empezar con intención de derribar. Le estoy controlando la cabeza para ver si sube las manitas o se estira y tengo más facilidad de entrarle a las piernas. Bueno, estoy ahí, sigo intentándolo. Veo que viene a por mí, me tiro al doble deck, me sale un poco chuchurrío, pero bueno, doy una voltereta en plan ninja. Y me quedo ahí en una guardia medio mariposa, medio arriba. Le elevo y por fin consigo la guardia mariposa, que es lo que buscaba. Me grima el brazo, vuelvo a grimarle. Ahí me tiene un poco más plano. Bueno, debo intentar ponerme de lado, porque si no me pongo de lado, tiene ventaja. Y la cabeza la tengo al lado opuesto. Vale. Estoy intentando ahí, que no lo veo bien que es. Es como... Ah, vale. Le estoy atacando un brazo para girarle. Casi hago el raspado. Vale, tengo una kimura. Estoy intentando a ver si le pongo el gancho de mariposa con la pata derecha. Para ver si le vuelco, pero nada, el tío me hace presión y no me deja atacarle. El tío estaba fuerte. Estos nórdicos son duros. Seguimos ahí, abrazaditos. Sigo intentando el control de kimura. Mientras no me ponga de lado... Bueno, ya he perdido la kimura, me estoy abrazando yo mismo para no perder su brazo. Mientras que mantengo el gancho y ahora consigo hacer la pantalla, ¿veis? Para que no me siga aplastando. Cambio de lado. Tengo el overhook sobre su brazo. Pero no he conseguido... Estoy ladeado, pero la cabeza la tengo al otro lado de la cabeza que quiero. Intenta pasarme, pero le cierro la guardia. Y voy a intentar ahí, aunque sea amagar el raspado del loto. Le estoy controlando con el brazo derecho, su parte baja... Bueno, su pierna. Y bueno, a ver si consigo tirar una kimura. Sobre todo, más que raspar, estoy intentando exponerle. ¿Veis? Que baje. Hacerle el juego básico. Que al final kimura, guillotina o raspado de cadera. Para ir desgastándolo un poco, para ganar tiempo. Y sobre todo, no quedarme quieto para que él trabaje. Si veis, intento no dejar... Os intento que no se separe, porque es lo que a mí no me conviene. Que no se separe, porque si se para, empieza a tener más juego. He conseguido abrir. Otra vez vuelvo a mi guardia de mariposa. Ya me conocéis, soy un pesado. Con la mariposa. Estoy intentando ahí rasparle, pero el tío se me resiste. Tiene la cadera muy atrás. Estoy plano. No consigo ladearme del todo. Ladeo un poco. Tengo ahí raspado. Me levanto. Guillotina con su miga es y fallido. Ahí la cagué un poquito. Otra vez se me echa encima. Media guardia. Me tiene muy bien. Estoy muy fastidiado. Pero creo que aquí va a cometer un error. Algo hace mal. O yo me la juego. Ahí. ¿Veis? Me invierte. Ah, no, no. Muy bien. Me pasa la guardia, pero... Tengo la suerte de engancharle el cuarto de guardia. Y así no me dan... Le dan, supongo, el raspado. Digo, la ventaja. Caigo en un triángulo. Yo rezaba para que no supiera hacer la barato plata. Que la tenéis en el canal, por cierto. Y hasta que no... No sé si me han dado los dos puntos o no, pero hasta que no me salga del triángulo no van los dos puntitos de raspado. Este señor está aquí. Bueno, este chico está cerrando con todo el triángulo y yo poco a poco consigo sacar la cabeza. Muy bien. Y meto los brazos dentro porque como no sabía muy bien si me iba a atacar una cosa u otra. Pues bueno, me cierro su guardia y me dedico a pensar qué voy a hacer ahora. No recoloco al árbitro. Momentos duros, ¿no? Porque estás como cansado. Estás ya... Llevas varios combates. Había cortado mucho peso. Y que luego os comento la cagada que hice. Muy bien. Pues volvemos otra vez. Guardia cerrada. Me levanto. Le pongo un poco de pantalla. Le levanto. Y ahora voy a intentar separarle de mí o al menos pegar saltitos para que vaya escurriéndose hacia abajo. Ahí me faltan los saltitos, ¿no? Como el vídeo ese de... Venga, mírlo, los saltitos. ¿Te acuerdas, Millán? Venga. Manos a la cadera. Él está abrazado. Ahí. Se abre antes de que yo le tire. Y volvemos otra vez de pie. Y fijaros ahora el timing. Correcto. Pero el suyo, no el mío. Él ya sabe que le voy a bajar la cabeza para amagar algún derribo. Intento que me dé las manos. Y justo aquí, muy bien. O sea, ahora. Fijaos, le voy a atacar a mano. Un buen jalón de brazo. Me tira y me como el gancho. Y aquí Millán dijo, Emilio, pensé que no te levantabas cuando le pase el combate. Pero le raspe bien. ¿No, Millán? Le raspe bien gustoso, como dices tú. Guardia mariposa con doble underhook. Overhook, perdón. Así por arriba. Y eso es de las mejores cosas que te pueden pasar, ¿no? Raspado con montada. Buah, de puta madre. Y aquí yo, como estaba ya la cabeza y no la tenía ahí, estaba deshidratado, estaba hecho polvo, dije, venga, voy a ver si someto ya y termino con el sufrimiento. Pero me precipité demasiado y me raspó. ¿Vale? Pero bueno, sigo teniendo el control. Sé que voy ganando. Ahí miro el reloj. Estoy ahí, bueno. Falta más de lo que creía. Hay más tiempo. Estaba rezando porque fueran 50 segundos, pero había más. Entonces, aquí otra vez, vuelvo a la pantalla, fijaros cómo meto mi rodilla y debería con el brazo izquierdo poner pantalla o agrimar por debajo y colarme. Pero ahí creo que lo más correcto sería poner pantalla. Vale. Otra vez guardia cerrada. Voy ganando. Muy bien. No voy a perder la guardia cerrada. Voy a intentar, pues, atacar un raspado. Tampoco acciones que no te puedan penalizar por inactividad y que tampoco sean de riesgo. ¿Para qué voy a abrir ahora yo la guardia para rasparle? Si puedo mantenerme aquí. Pues hago algún raspado. ¿Veis? Al final es raspado. Codo cerrado, guillotina, kimura y más o menos ir haciendo esa rotación. Si os fijáis, ¿vale? Contro los muñecas para que él no levante bien. Intento romperle el agarre. ¿Veis? Cada vez que intenta levantar le pego a mí. Cuando se va a separar, pues, intento un raspado de cadera. En este caso, ¿qué hago? Ahí se va a separar otra vez. Y ahora que se separa, voy a por él. Otra vez se separa, se levanta. Intento eso, es romperle los agarres. No quiero que levante. Y mientras tanto, yo no estoy cerrado. Yo estoy intentando trabajar. Estoy intentando hacer algún raspadito o algo. Ahí voy con la manita por debajo, pero bueno. Levanta ahí muy bien. Muy bien. Levanta. Y fijaros que ahora estamos en la situación anterior. Pero claro, yo quería, obviamente, que a 20 segundos, lo que sea, me cierro. Cosa que a él, vais a ver que no le sentó bien. Pero, joder, si es que él me hizo lo mismo antes. Y ya me lleva atrás por un momento de mí. Este tío se ha enfadado. Porque el tío tenía carácter. Me va a estampar contra una mesa, contra una televisión. Me va a abrir la cabeza ahí contra el suelo. Y nada, pero al final, pues, el tío ya se gestiona todo bien. Y luego el tío todo correcto. Muy bien, muy bien, ¿eh? El chaval se comportó muy bien. Me levanta la manita. Y bueno. Yo creo que fue un combate... Tuve mi cagada cuando intenté finalizarle cuando estaba la montada. En vez de aguantarle. Hey, oye, la montada, tú puedes estar... Imaginaros que derribáis, montáis y quedan cinco minutos. Reglas IBJJF, ¿vale? No otras reglas IBJJF. En montada y en espalda. Puedes estar el tiempo que queráis. No os van a penalizar. Cuidado, ¿vale? Quiero someter ya. A ver si me estoy muriendo y no me queda otra. Vale. No vayáis a someter cuando no es necesario. Y como anécdota, igual que el anterior campeonato, os conté una. Aquí estaba en el gimnasio Yusenkyo. Iba a hacerme el cambio, ¿no? Porque pospuse el peso. Quería pelear en una categoría superior. Y estaba con Yusenkyo. Estaba ahí con ellos todos los fines de semana. Y se me olvidó. Y me acordé en la ducha que tenía que hacer el cambio de peso. Y me puse desde ese momento a perder peso, perder peso, perder peso. Iba bien. Normalmente pierdo peso. Pero iba muy por encima. Bueno, así que hice mi pelea de Noggi. Perdí. Y nada. Dije, ya está. Hasta aquí he llegado. Me quedan dos kilos y medio y tal. Y bueno, cuando ya paró el combate, me lo pensé más en frío. Y dije, qué cojones. Aquí no se puede acabar. He venido a Lisboa. He venido solo aquí para pelear a muerte. Y tuve ahí una lucha contra mi propio peso. Me puse con bolsas de correr y todo. Y me moría. Me moría. Estaba deshidratado en algún momento. Quería que iba a fallecer ahí mismo. Fue nada más dar el peso. Quería, creía que me pusieran ya a pelear. Tardaron más. Luego me dijeron, venga, que peleas. Bebí agua. Y según bebí agua, pasaron cinco minutos y ya me pusieron a pelear. Y hostias. No he podido calentar. No he podido hacer nada. En mi estado lamentable. Pero bueno, oye. Ahí está. Aguanté como un campeón. Por eso, a veces, los nervios no solo son... Soy bueno, soy malo, soy tal. Es la situación. ¿Vale? Si vamos bien de peso, no vamos a tener tantos problemas. Vigilar el peso. ¿Vale? Y si no, si tienes que cambiar el peso, no soy huevones. Cambiar el peso a tiempo. Así que, os veo en el próximo vídeo comentando el siguiente combate de la final del Open de Lisboa de 2022. No. Fuera dentro. Dentro de otro. Curso tipo fight.